¿Cómo va a responder el Gobierno a las demandas del 1 de mayo feminista? Ministra, este 1 de mayo ha sido un 1 de mayo feminista, que gritaba que la igualdad no es solo una cuestión de ética, es una cuestión económica, porque hoy ser mujer es la principal causa de pobreza. Ya el 8 de marzo salimos a la calle por millones, ministra. Sus presupuestos, además, a día de hoy no reflejan ni siquiera sus propios compromisos. ¿Dónde están los 200 millones del Pacto contra la Violencia Machista? Miren, si los recursos necesarios, sus presupuestos, son absolutamente cómplices con el sufrimiento. Niegan el auxilio a centenares de mujeres maltratadas que mueren asesinadas a manos de hombres. Dos más en las últimas horas, días de hecho. Volvimos a salir recientemente, además, para arropar a nuestras hermanas y gritar que no estamos solas, que ante una justicia patriarcal que nos deja absolutamente desprotegidas. Dígame, ministra, ¿cuántas veces más tendremos que salir las mujeres de este país a la calle para que este Gobierno escuche las demandas feministas? Mire, en España a igual trabajo no tenemos igual salario. Las reformas de su Gobierno nos han dejado mucho más desiguales y mucho más pobres de lo que ya éramos. Los peores lugares de la jerarquía laboral los ocupan mujeres. Externalizaciones, brecha salarial, casi el 80% de los contratos firmados por mujeres son temporales. El 72% de las jornadas parciales las ocupan mujeres. Mire, dice su colega Báñez que hay más mujeres trabajando que nunca y eso es un insulto. Mire, en todo caso lo que tenemos es más mujeres cotizando, pero trabajar, hemos trabajado toda la vida, gratis, eso sí, e invisibles y desprotegidas. Eso gracias a su Gobierno también, ministra. Mire, cobramos menos porque presuponen que nuestro lugar es el hogar y justifican salarios mucho más bajos porque nos consideran un suplemento al marido o al padre. Eso es lo que explica y por eso su reforma laboral, ministra, es profundamente machista, porque con la inestabilidad que nos proporcionan y los bajos salarios nos invitan a quedarnos en casa planchando ropita, que es lo que ustedes preferirían. Mire, sus reformas y además sus recortes, porque su Gobierno está en deuda con las mujeres de este país. Somos las que hemos aguantado a nuestras espaldas los servicios públicos que ustedes han recortado. No pedimos nada que no nos pertenezca, solo aquello que es nuestro. La revolución feminista hoy va a la cabeza del movimiento de la democratización en España y no podrán cruzarse de brazos como suelen hacerlo y esperar a que pase la tormenta. Salgan de la madriguera en la que están instalados y den respuesta ya a las demandas del movimiento feminista, ministra. Muchas gracias, señora Vidal. Señora ministra.